La garantía de tranquilidad para Calixto o para México, frente a los nubarrones que se nos avecinan ahora en julio y los amagos que nos puedan venir de allí, una primera garantía está en lograr convencer a la comunidad de que voten de manera razonable en términos de futuro el 1 de julio, por la opción de futuro que nosotros creemos que representa el PAN.